¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras para Transformers Studio Series 86 en este caso son dos, no, es una de Studio Series 86 y la otra es de la línea Studio Series en esta ocasión son figuras Core Class, en este caso son, o sea, en este caso son, quiero decir, Ratchet de la película Transformers de 1986 y Laserbeek de Dark of the Moonies, bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver precisamente el modo, la parte frontal del empaque de la caja de este Ratchet de la primera película Transformers y bueno, bueno, y acá podemos ver el modo robot de este mismo Ratchet, bueno, y acá podemos ver precisamente a, este no es Bumblebee sino más bien es Laserbeek, recordemos que en la película Transformers Dark of the Moon, o sea, Transformers 3 que se estrenó hace ya más de 10 años, como sabemos, Laserbeek se transforma en una versión rosa de Bumblebee precisamente y bueno, bueno, y acá podemos ver a este Laserbeek transformado en su, no, Laserbeek en el empaque quiero saber, quiero decir que aquí está Laserbeek precisamente en la parte frontal de su empaque, de su caja y bueno, y acá podemos ver el modo alterno de Ratchet, como todos sabemos es una ambulancia Nissan Cherry Van y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de esta figura ya antes mencionada bueno, y acá podemos ver el modo alterno de este Laserbeek bueno, aunque si bien Laserbeek era, aunque si bien Laserbeek era un ave robot acá se puede ver que su modo alterno si hubiera sido modo vehículo en Dark of the Moon es precisamente un Chevrolet Camaro, o sea, el mismo de Bumblebee y bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este mismo Laserbeek y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!